Y tenemos un enlace desde el centro de la ciudad con un problema que enfrentan los migrantes día a día. ¡Que regresen a su tierra! ¡No causan problemas! ¡No nos queremos acá! Mamá, ¿qué es migrante? Migrante es una persona que nació en un lugar, pero se fue a vivir a otro. Mamá, ¿la Obachen va a tener que irse de acá? ¿Que yo qué? Oiga, niña, no le falte el respeto hacia su abuela. Es que ella nació en otro país y ahora vive acá. Eso quiere decir que la abuela es migrante y la gente dice que son ladrones. Yo vine de bebé con mi papá y mi mamá. Tuvimos que dejar en Okinawa todo lo que teníamos y a la familia. Era una época de guerra y escasez, por eso nos subimos a un barco grande, grande y así llegamos acá. Como tu bisabuela cocinaba muy sabroso y aprendió rápido los secretos de la cocina, pusieron con mi papá un pequeño café y ahí crecí yo. Cuando estaba ya por segundo de primaria, empezaron los problemas. Era la Segunda Guerra Mundial. Yo no entendía nada, pero acusaron a todos los que habían llegado de Japón de ser culpables de lo que pasaba en otro país y que nada tenía que ver con nosotros, que estábamos en paz aquí. Entonces destrozaron muchos negocios y maltrataron mucha gente. Mamá me sacó del colegio porque tenía miedo de que me hicieran daño. Fueron tiempos difíciles, pero mira ahora cuánta gente en Ikei es reconocida y en cuántos restaurantes elegantes se come sushi o misoshiru. Mi hija, lo que pasa es que a veces la gente rechaza lo que es diferente. Por cualquier cosa, por nacer en otro país, por ejemplo. O por el color de piel. Yo he escuchado que a mamá le dicen negra de... y otras cosas que mejor no digo porque me castigan. Ya ves, y no soy extranjera. ¿Pero por qué? Por miedo. Por falta de empatía, nos falta querernos. Con lo fácil y rico que es abrazar a la gente y aprender cosas nuevas. ¿Entonces el papá de mi amiga María, que es de la selva y vino a vivir acá, es migrante? Pues sí. ¿Y pasa lo mismo con Mateo y sus abuelos italianos? ¿Y con Lili y su mami que son de Corea? ¿Y Laura que vino de Venezuela? Es un montón de gente que conozco. ¿Y tú? Eres migrante. ¿Y papá también? ¿Y tú también? Y yo también, porque soy hija y nieta de migrantes. Pues me parece que sí. Como que todos lo somos. Todos lo somos, ma. Todos somos migrantes. Todos somos migrantes. Con sueños y esperanza. Nuestras manos dispuestas. Va a ser más grande. La tierra que nos acoge. Y en nuestro corazón, tu mismo espíritu y pasión, llevo en mi mochila amor, color memoria de ilusión. Todos somos migrantes. Cuaderto de actividades. ¿Tú o tu familia conocen gente que no sea de tu país o ciudad? Pregunta a tus padres sobre tus abuelos. ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus costumbres, fiestas, forma de vestir? ¿Cómo es su lugar de origen, si hay montañas o mar? Haz un dibujo donde el mundo sea bueno para todos y todas. Y que las fronteras y los colores de la piel no importen. Pide a los miembros de tu familia que colaboren con tu obra de arte. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!